Hola mis amigos, amigos de mi canal, amigos del canal de youtuber, les saludo a Somiagresis Hernández Hoy estamos acá en la marcha para nuestra tradición de los gallos Saben que nuestros gallos es una tradición que jamás se debe de borrar En la historia del Perú somos muy buenos, reconocidos a nivel mundial, el gallo peruano navajero Estamos en la marcha, recién acabo de llegar, y ya acaba de llegar la multitud de gente, la multitud de criadores y criadores de gallos Podemos ver a nuestros hermanos galleros, porque hoy día todos somos una sola voz, todos a un solo ritmo Vamos a marchar con nuestra tradición, con nuestros gallos, con nuestras costumbres, mis amigos Aún están llegando nuestros amigos galleros de todo el Perú, de Ancas, de Purimas, de Cusco, de Acucho Estamos llegando recién todavía, de Cañete, de Pisco, del mismo Lima, a nivel nacional, de Chiclayo, de Tumbes De todo el lugar del pueblo peruano hasta que llega aquí a la marcha, por nuestra tradición Mis amigos, voy a estar al pie de cada uno de ustedes, voy a estar hasta el último momento aquí en la marcha Apoyar a nuestra tradición, apoyar a nuestra cultura Todos mis amigos, como ven ahí, están llegando los amigos galleros Estamos esperando a la gente, a la gente chincha que ya está viniendo Ya me acaban de comunicar que ya está en camino a más o menos 40 minutos de llegar aquí en la Plaza San Martín Podemos observar, mis amigos, esta marcha es por nuestros gallos Como yo les hablo, por nuestra tradición, por nuestra costumbre Esto no es un arte, esto es una tradición Hay muchos que lo llaman, que es un juego, que es un deporte No, no es un deporte Esto es una tradición aquí en el Perú Hace muchísimos años, hace más de un millón de años Nuestra tradición está aquí, los gallos Nuestros abuelos, nuestros padres Nos han buscado esto Yo tengo 27 años Y desde chiquito vengo criando animales Mi abuelo criaba gallos, mis tíos criaban gallos Yo he seguido los pasos con esta hermosa tradición Esa hermosa tradición de gallos Ahí venimos otros que están llegando, mis amigos Bueno, mis amigos Voy a seguir mostrando, llegando Cuando vengan mis amigos chinchanos Los creadores chinchanos También voy a grabarlos para que ustedes los puedan ver Tanta gente que somos Vamos a irnos por acá Ahí está Voy a ir observando Porque todos somos unidos a una sola voz A una sola tradición Porque todos somos criadores Somos aficionados Somos galleros de corazón Ahí están mis amigos Todos somos criaderos Ahí tenemos La figura Seguimos en un momento Otra vez amigos Hoy está la multitud llegando Poco a poco siguen llegando los amigos criadores Poco a poco estamos viendo como están llegando los criadores Amigos, aquí tenemos a Los Álamos Los Álamos Ya tenemos otros amigos del Palenque de Los Álamos Amigos de Lambayeque, Perú presente Está aquí Lambayeque también está presente Podemos ver A los amigos que están presentes También aquí recién llegando Amigos, aquí llegando más amigos De la ciudad de Cajamarca Le mando más amigos Más criadores A apoyar a nuestra tradición A seguir apoyando Ahí está Unión de Galleros de Cajamarca Cajamarca presente, mis amigos Ahí están mis amigos de la alegría De los amigos creadores de Galleros Ahí está La fuerza del peruano Gallero Todavía seguimos llegando Los amigos galleros siguen llegando todavía Todavía siguen llegando los amigos creadores Somos muchos Y vamos a seguir llegando, mis amigos A apoyar esta tradición Que nadie nos la debe de quitar Arriba, arriba, arriba los gallos Seguimos por acá Viendo a los representantes de cada provincia Ahorita vamos a presentar Ahorita vamos a presentar Unidos por un lado son la fuerza Unidos por un lado son la fuerza Fuerte a nuestra tradición de Gallos Vamos por acá Yo defiendo mi extrención Porque soy cajero en el corazón Para el mando, por nuestra costumbre, por nuestra tradición Nos vamos por acá, seguimos avanzando Acá tenemos a otros colegas Vamos, amigos, por acá Acá tenemos otra, tiradero Hueso, mis amigos Todos somos una zona bosca Todos somos un solo Perú Hueso, mis amigos, por nuestra tradición La marrón de San Martín Ahí está, estamos mirando Nuestra tradición Mirando nuestra hermosa tradición Que jamás será cortada ¡Chicos! 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 Empieza la lucha Y tenemos el privilegio Nosotros los equipeños De que vamos a empezar la marcha O sea Y vamos a ser el foco de atención Y quizás también Vamos a ser más expuestos a cualquier ataque Por eso tenemos que tener Corte Presente Arequipa Tenemos que Tenemos que dar el tiempo Estamos con Arequipa Mis amigos Un representante de la ciudad de Arequipa Muy maldita Yo creo que va a ser un éxito todo En Arequipa Como ha sido que van a dar el tiempo Y tenemos la oportunidad de dar Porque somos los primeros en salir Hemos sido los primeros en organizarnos Y hemos sido los primeros en hacer Marcas pacíficas Presente Arequipa Por eso yo creo que ahora todos juntos ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Viva Arequipa, mis amigos! ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Viva! Los amigos creadores siguen llegando, siguen llegando los amigos a nuestra marcha. Pueden ver ahí, están llegando los amigos creaderos. No solamente somos pocos, somos muchos aquí, estamos en la huelga, en la marcha para nuestra tradición. Juntos podemos salir adelante. ¡Gracias!